Hoy vamos a hablar de Joker, pero es algo que yo ya he traído desde que supe que Johnny Depp iba a ser el nuevo Joker, que es un rumor, no sé si ya se ha confirmado o no, pero quiero hablarles de esto, así que comenzamos. Pues bueno, talallanos, quiero decirles algo de esto, vamos a hablar de algo así, del Joker, que me ha traído dando vueltas la cabeza desde que supe que Johnny Depp parece ser que va a ser el nuevo Joker, no sé qué tiene Warner en la cabeza, quiere meter un Joker así como que Johnny Depp no va a encajar, ni mucho menos en la película de Batman. Yo cuando vi el trailer, es una película totalmente oscura y muy violenta, como que Johnny Depp no es comparable y que entre en esta película. Y les voy a dar mis razones. En primera, vamos a ver un Joker como Jack Sparrow. No, Johnny Depp ya caducó, no se merece ser el Joker. Ya tuvimos a tres grandes Joker. Aquí los tenemos a Jack Nicholson, por supuesto a Joaquin Phoenix y aquí tenemos a Heath Ledger. Y también hay otro Joker. Bueno, a ese ni hablamos con él, pero en fin. Johnny Depp no me gusta para el Joker. Si vimos un muy buen trailer con este Robert Pattinson en la película de Batman, ¿ustedes creen que él encajaría en esta película? No abran los ojos, por favor. No se emocionen de ver. ¡Ay, yo le iba a ser el nuevo Joker! No, 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 no. Él ya está viejo. No, no le queda. Quieren ver un verdadero, verdadero Joker. Que yo cuando lo vi, yo dije, ahí está el Joker. Ya no necesitan buscarle en ningún lado. Sino que este actor es perfecto para el Joker y encajaría muy, muy, muy bien en la nueva película de Batman. Así como está de oscura y así como es él, él es el principal. Y no es William Dafoe. Él, mis respetos y podría también hacer un buen Joker, pero no. Este actor le dice, quítate que ahí te voy. Estaría al nivel de Heath Ledger, de Joaquin Phoenix y de Jack Nicholson. Que esos son estos grandes, grandes, grandes Joker. Inclusive al de César Romero también lo respeto mucho. Pero si quieren competir para un buen Joker, vean actuar a Richard Blake. Y ustedes se preguntaron, ¿quién es ese? Bueno, Richard Blake es un actor que son de los favoritos que salen en las películas de Rob Zombie. Él es exclusivo de Rob Zombie. Lo único que tienen que hacer es pedírselo prestado. Richard Blake en la película de 31. Si no la han visto esa película de 31. Que es dirigida y escrita por Rob Zombie. Yo cuando vi esa película yo dije, ahí está el Joker. No le busquen más. Esa locura la tiene él. Inclusive Richard Blake ya salió en un cameo en la película de Batman Inicia. Pero lo ven actuar y sobre todo en esta película de 31. Se van a quedar con la boca abierta. Y ustedes me dirán, si tengo razón o no tengo razón. Él sería un Joker perfecto. Si no, si no me creen, vean esta escena. No estoy loco. No estoy en control. No estoy loco, estoy en control. No estoy loco, estoy en control. ¡Diablos! 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 ¡Caballeros! ¡Caballeros! Tómense el resto de la noche. Yo me encargaré de esto. La escuela del asesinato entra en sesión. La vida solo es un sucio y hediondo cementerio de vagabundos muertos y podritos. ¿Qué les pareció? Por favor díganme en la caja de comentarios qué opinan si le queda o no de este Joker o se les hace muy loco. Si se les hace muy loco de verdad no sé qué están pensando. El Joker tiene una mente totalmente retorcida que él es el único que puede llenar los zapatos de un Joker y hacer un muy buen Joker. Si sale en esta nueva película de Batman sería una locura y estaría totalmente de locos. Llenaría el espacio perfecto. Y no cobraría mucho, cobraría la mitad de lo que cobraría a Johnny Depp, sino que hasta mucho menos y él sería un excelente Joker. Así que para mí no me agrada Johnny Depp como el nuevo Joker y no va a encajar en esta película de Batman. Si lo que vimos valió la pena y nos dejó con la boca abierta con este tráiler, Johnny Depp no lo haría. Así que atalayanas por favor abran los ojos, no nada más porque digan ¡Ay Johnny Depp! No, 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 ya Johnny Depp ya fue, ya fue su, ya pasó lo mejor. Nada más porque lo vieron pintado de blanco en la de Charlie, la fábrica de chocolates, en la de Alicia. No, o sea, no, nada que ver. No haría un muy buen Joker, sino que yo se lo daría a Richard Blake. Así que si no lo conocían, ya lo conocen y díganme qué les pareció. Pues bueno atalayanas, este fue un video rápido. Nada más quería decirles de este Joker, de Johnny Depp, que espero que nada más se quede en rumor y no sea él. Todavía este William Dafoe lo acepto un poco más, pero no. Este Richard Blake les diría quítense que ahí les voy. Así que nos vemos hasta el próximo video, mis queridos atalayanas. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!